Te voy a enseñar que te puedes comprar con 15 millones 140 mil pesos mexicanos Con este presupuesto te alcanza esta Rolls Royce Cooling & Black Batch Ahora probablemente te estés preguntando por qué un Rolls Royce es tan caro Y uno de los motivos es porque el ensamble y todos los detalles personalizados de este auto son elaborados totalmente a mano Por ejemplo vean los detalles de su pintura la cual se llama Black Diamond Y esta línea que cruza todo el vehículo fue pintada a mano Ahora un detalle que quiero que vean son sus puertas Estas se abren al revés de como usualmente lo hacemos Y vean esta vista que tienes antes de entrar a tu Rolls Royce Otra razón por la cual te deberías de comprar este auto es por su techo estrellado Incluso el cliente puede elegir qué constelación quiere que tenga su techo Y vean la calidad que tiene Todo lo que veas es piel, metal y su suelo es esta alfombra colchonada Y cuentas con acabados en fibra de carbono Además el motor de este auto es bastante potente Es un V12 que genera 600 caballos de fuerza Y su velocidad máxima es de 249 kilómetros por hora Sus rines son de 22 pulgadas con negro brillante Déjame en los comentarios si te comprarías esta camioneta de lujo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!